Bueno, vas a participar esta aparentemente gran interna del justiciarismo. Sí, vamos a participar, hermano, en agosto de las primarias, en el cual mañana a las 12 de la noche, digamos, cierra la presentación de las listas, donde creo que, bueno, hay un abanico de posibilidades y de participantes que vamos a competir con las diferentes propuestas que cada uno tenemos para nuestra ciudad. ¿Crees que está bueno esto, una gran interna peronista que suma fuerzas para ayudar a las generales? Yo creo que la participación siempre es buena, ¿no? Si vuelvo a ser desde el punto de vista con honestidad, con participación, sin agresiones, y que cada uno plantee su propuesta hacia los santafesinos y con un proyecto político como el nuestro que venimos marcando con la diputada Claudia Charcone del 2015 hacia la fecha, creo que es bueno, siempre y cuando lo tomemos con eso, que realmente acompañemos después, si me toca hacer a mí, a la figura, todos realmente tengamos una participación total para agrandecer el peronismo de la ciudad de Santa Fe, ¿no? No es fácil. ¿Tenés alguna experiencia en cierre de lista? ¿Has estado en algún que otro cierre de lista de peronismo en Santa Fe? Tengo bastante experiencia, con la diferencia que en esta encabezo una lista. Ahora, digamos, nunca yo fui candidato primero en una lista, siempre acompañé, digamos, y bueno, el orgullo más grande, no muchas veces, acompañé para que lleguen. Muy pocas veces también integré lista, digamos, ¿no? Y en orgullo de haber acompañado, que me buscó la diputada Claudia Charcone, fue la del 2015, en el cual participamos, y me tocó estar número 3 en la lista, en la interna, en el cual de ahí salimos tercero, donde Claudia a nivel provincial sacó arriba los 70.000 votos, tuvimos la suerte de ser dos diputados, como es Claudia y Julio Ejima, y a mí me tocó estar en las puertas, a mí me faltaron muy pocos votos para ser diputado provincial. Pocaron algo de 700 votos, digamos, yo soy el primer suplente del partido justicialista en la Cámara de Diputados, para reemplazar, si se da algún movimiento de algún compañero, que se puede dar todavía, ¿no? Sí, sí, y sobre todo teniendo en cuenta también estas elecciones, es probable que algún legislador participe. ¿Siempre esa última hora? ¿El viernes a las 12 de la noche? Siempre, porque realmente... Hoy uno tira piolines por todos los frentes y decís, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? No, pará, porque estamos viendo, ¿no? ¿Por qué estamos cerrando? No, pero si juega este, no juega el otro. A mí se va andando. Gracias a Dios un movimiento tan grande que tiene tanta gente que quiere participar. Entonces, por ahí vos hasta los últimos momentos estás buscando cómo conformar, qué alianzas hace, quién puede darte un prestigio mayor o no, participar con vos en las elecciones, pero yo creo que por eso. El caso nuestro está bastante cerrado, pero bien dice nuestra conductora, es que hasta el último momento nosotros pregonamos la ciudad de Santa Fe como a nivel provincial para las elecciones nacionales, buscar la unidad. Hoy a la mañana hubo un intento de diferentes sectores de decir, che, ¿qué posibilidad hay? Yo estoy abierto a conversar, pero siempre y cuando nos den la posibilidad, por el lugar que nos corresponde, estar en un lugar que creo que hoy a esta altura ya nos merecemos, ¿no? De tanto año transitar y principalmente con un piso que sucedió a las elecciones anteriores. ¿Pero es posible que pueda ocurrir? Hay un montón de candidatos para ocurrir una lista de unidad del PJ. Bueno, pero nunca... Si vos me preguntás a mí, te digo que es difícil. En lo personal te digo que es difícil, pero bueno, uno trata de participar. Todos los compañeros y compañeras tienen derecho a pretender estar en los primeros lugares. Yo me baso en pretender de estar dentro de una terna, si eso se da por una cuestión de que lo demostré en las elecciones del 2015. Yo en la Ciudad de Santa Fe, siendo con una lista de diputados provinciales, con Claudia, digamos, saqué 9.200 votos en la Ciudad de Santa Fe. Y no teníamos candidato a intendente, no teníamos candidato a concejales, simplemente fuimos con la lista de diputados, mientras que las otras contiendas llevaban desde concejales a candidato a intendentes, a candidatos a senadores. Pero bueno, esto es razonable para charlar. Cada uno tiene su forma de pensar o sus pretensiones para poder integrar una lista. Y la respetamos, somos totalmente respetuosos. ¿Qué estás viendo de la Ciudad de Santa Fe? Estuviste recorriendo, ¿qué pudiste hablar con los vecinos? En el caso de que te toque llegar al Consejo, ¿cuáles serían tus principales preocupaciones? Yo creo que hay que tener algo muy claro. Yo la ciudad la conozco, y toda mi trayectoria fue, de participar desde el año 83 en la actividad política, como acompañando diferentes actividades, pero conociéndola desde una parte comercial, y una parte en la cual mi vida fue prácticamente paralelamente a lo político como comercial. Yo fui representante y distribuidor de marcas líderes a nivel internacional, en la cual conozco las ciudades de este, oeste, norte a sur, por la actividad comercial, por las distribuciones, por la preventa que tenía, donde ya en ese momento planteábamos las necesidades, cómo poder entrar. Veo que cada vez hay una lenta de migración hacia el ciudadano, en el cual hay que mejorarle la calidad de vida, y vos la calidad de vida se la mejorás gestionando. Un concejal, yo no puedo venirle a prometer, ni le prometo nada, en este medio que empecé a caminar, casa por casa, barrio por barrio, en el cual de gestión, porque yo no te puedo decir mañana te voy a instalar las cloacas, mañana voy a hacerle la falta. No está en un concejal poder hacerlo, está claro. Sí voy a gestionar, ¿me entiendes? Pero vos, la penetración en las calles, los mejoramientos, el acercamiento de la institución intermedia, los clubes, que son la verdadera contención, para que pueda entrar un patrullero policial o una ambulancia que hoy no la tienen, hoy realmente están muy lindas las principales arterias que también tienen deficiencias, porque vos, digamos, con el metrobús hay semáforos que no alcanzan a cruzar los ciudadanos o los santafesinos tienen que cruzar corriendo porque si no se habilita el semáforo. Te quiero decir, por eso hay varios accidentes. Están mal coordinados los semáforos. Últimamente hubo accidentes, ¿no? Ahora Oscar, ¿vienen los concejales acá al programa? Claro, los entrevistamos en la radio, los que actualmente son concejales de la oposición y dicen, el intendente no nos da bola, no nos atiende, no nos reunimos, le presentamos pedido de informe y no lo contesta, le decimos pedido, ¿cuál es el rol que se puede tener desde el consejo? ¿Qué lectura tenés de eso, digo, del intendente, de los actuales concejales? Bueno, si realmente la oposición como el oficialismo por ahí tiene alguna diferencia, creo que tenemos que estar en conjunto y plantearle al intendente y pararnos y ir a su despacho hasta que no atiende y no dé una explicación. el pedido de informe es bárbaro, pero te lo cajonean, vamos a ser sinceros, no te lo contestan nunca y es una de las propuestas, por ahí vos al vecino le tenés que hacer saber lo que solicitaste para ese barrio y de última plantear y pedir una reunión con el intendente y ir junto, no te digo barrio completo, pero ir con los representantes para ver, yo creo que el intendente tiene, no vamos a hacer ninguna gestión ni estoy haciendo ningún tipo de movilización, pero yo creo que en un momento el intendente tiene que atender o va a los medios a hacer, digamos, charla o hablar de su trayectoria o lo que hace en su gestión y por ahí que no es la realidad, yo le invito al señor intendente, a su gabinete, que realmente vayamos si quieren con usted, también le invito a recorrer toda la ciudad de Santa Fe, vamos a ver qué nos dicen los vecinos, cómo está nuestra ciudad, nuestra ciudad está muy mal, muchachos, muy mal, terriblemente hay una desintegración y le voy a poner un ejemplo, digamos, cuando uno camina lo diferente en los barrios, ¿qué te piden? Flaco, tratá de que no mejoren las calles, tratá de que pueda entrar una ambulancia porque no hay, tratá de que el dispensario esté un poco más abierto, tratá de que haya un medicamento, tratá de que nos ponga en un contenedor para juntar la basura, ¿no? Miráte, por supuesto, hay un tema muy grave que está el tema de la falta de trabajo, pero bueno, vamos a ver cómo podemos gestionar, puede, vos sabés que hay licitaciones o hay relaciones con el comercio de Santa Fe, que también la municipalidad puede estar al frente para, no te digo una bolsa de trabajo, pero tratar de articular, de articular porque realmente siempre se precisa del consejo y del municipio los comerciantes, pero también los comerciantes están mal, los comerciantes tanto del centro como del norte están mal, como hay que ordenar el tránsito, las arterias principales del centro puede haber embotellamiento terrible, por ahí hay controles que no, yo uno de los proyectos que tengo, por ejemplo, en la parte, vos te parás, tenés que llevar una emergencia a un hospital, a un sanatorio, o bajarte en una farmacia a buscar un medicamento, y bueno, por lo menos tiene que haber una tolerancia y vos te encontrás que por ahí salís del hospital o el sanitario y te encontrás con una multa, yo creo que todos tenemos que empezar a sumar un poquito para cambiar esta Santa Fe, yo digo que con gestión vamos a tratar de por lo menos estar al lado de nuestros vecinos pues me considero que soy un santafesino más, que voy a estar, yo voy a ganar las elecciones y voy a seguir viviendo en mi misma casa, en mi mismo barrio que estoy desde el año 81, si no me toca estar en una banca también voy a seguir estando y voy a estar, yo podés consultar, converso todos los días con los vecinos, con el comercio, con la gente que está permanentemente para ver y te plantea que mejoremos la calidad de vida, que le demos las posibilidades que puedan salir a trabajar, que puedan salir a estudiar, que puedan realmente, vuelvo a repetir, entrar en una ambulancia, que realmente estén iluminadas las calles, no estamos pidiendo, no están pidiendo los vecinos. Igualmente los vecinos entienden que usted no le puede dar eso. Sí, porque yo le voy, te hablo de la misma manera, como le hablé siempre y le voy a seguir hablando. Yo no te puedo prometer algo en el cual no puedo, pues estaría faltando a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Porque muchas veces se cae en ese pecado, ¿no? De decir, vamos, conmigo vamos a hacer un montón de cosas y es una banca en el consejo. Yo recorro y conozco todos los barrios de Santa Fe. Estoy participando y recorro todas las actividades de los clubes deportivos. Nosotros haciendo actividades deportivas los fines de semana hay 32.000 personas haciendo actividades deportivas. Y hay lugares que no tienen ni baño químico. Y hay 500, 700 personas en esos lugares. Entonces ahí es donde tiene que estar el municipio. Todos conocemos donde estamos todos. Yo le digo, tenemos que estar al frente de las necesidades para poder llegar a las grandes obras. Así como tuvimos, pudimos gestionar para iluminar el puente colgante con orgullo de todos los santafesinos, pero también podemos gestionar para que con la TINÉ o este tenga el agua potable. Estamos en el 2017, muchachos, está bien. Es un barrio que por ahí te dicen que no está en la zona que tiene que tener que puede ser inundable o algo. Pero estamos hablando de 2 millones y medio a 3 para hacer que tengan agua potable 250 familias que viven ahí. Hoy no tenemos, hoy les llevan los regadores municipales el agua potable a esa gente, donde el agua puede ser contaminada. Bueno, el barrio del Pozo el agua está contaminada, las napas están muy altas. realmente me parece que hay una falta de presencia o de desconocimiento. Desconocimiento. Así como te hablo de la zona norte, la zona sur, te hablo del centro. la reestructuración del tránsito es urgente. Es urgente. Cada vez tenemos mucho más auto, cada vez, no es cierto, tenemos las líneas de colectivo. Me parece bárbaro que se hayan ampliado dos líneas más de colectivo. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso en un proyecto? ¿Que ingrese solamente el transporte público al centro? No, 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 para nada. Para nada, pero vos tenés que tener los controles, digamos, en los horarios pico un poco más. Yo los invito, parense en a las 8 menos cuarto. La Rioja y 25 de mayo. Claro, o parense en a las de las 12 a la 1 y media y por ahí tenemos, no está el tránsito, por ahí estamos en horario y pollo. No, educado. Tenemos que estar buscando, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que el concejal está para todo eso, porque ¿para qué votás? Yo le pregunto a los distintos vecinos, que me pregunta apenas llevo, ¿qué pretendés de un concejal? Gestión. Que no trate de hacer llegar lo mínimo indispensable. Que trate de ver cómo podemos mejorar la calidad de vida que tenemos o las posibilidades que no nos sancionen tanto. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay una ley PYME, ¿no? También pedimos que se trate lo más pronto posible y que el municipio se diera. ¿Eso por qué? Porque para el comerciante va a poder pagar, ¿no es cierto?, los distintos impuestos como está a nivel nacional que el IVA vos tenés 90 días, que acá todos los impuestos municipales también se traslade, ¿no es cierto?, a ese, porque la situación económica es muy grave. Es delicado. Bueno, cada uno de ustedes sabe, en su familia cuando llegan, ¿no es cierto?, los impuestos, el agua. Está bien, el gobernador justificó el aumento, ¿no?, pero estamos hablando de más de un 70% en lo que vamos, ¿no?, en los impuestos inmobiliarios, los impuestos municipales, el gas, la luz, realmente yo creo que se hace difícil. ¿Formaría parte del interbloque como está ahora constituido? Supongamos que hay una banca disponible y usted asuma esa banca. Siempre y cuando llevemos los proyectos de los santafesinos y se mejore la calidad de vida, sí. Ah, bueno, pero esa es la respuesta ideal. Hoy por hoy, como está constituido, ¿le gusta esa conformación? El bloque de la oposición del peronismo. Creo que tenemos que ser mucho más, con mucha más presencia en la discusión de nuestra ciudad. Diríamos que no. Que no. Sería un bloque unipersonal. No, digamos, hoy como están dadas las coincidencias, no, porque por ahí no sé si realmente están todos tirando de la misma manera, ¿no? Sí, bueno, se renueva la mitad de ese bloque, ¿no? Ahora, sí me gustaría participar en un interbloque para que el intendente vea, digamos, de que realmente la oposición tenemos objetivos claros y vamos todos por un mismo camino, que no hay intereses personales. Ahora, si vamos a intereses personales, digo que no, nosotros, bueno, en el cual, yo creo que me debo, voy a llegar y me voy a deber a los santafesinos. Y si no puedo tener el rol, muchachos, soy el primero que voy a renunciar y me voy a ir a mi casa. A mí no me quita el sueño ser concejal, ¿no? A mí me, yo, a esta altura, a los 50 y medio años, teniendo la oportunidad de poder estar en una banca, yo quiero hacer algo para que el día de mañana no diga, teniendo la posibilidad de poder participar, no me animé a poder ver si podía cambiar o transformar algo. Por eso, vuelvo a repetir, yo soy uno más de los santafesinos que queremos mejorar. Oscar, gracias por venir, vamos a volver a invitar, ahora se viene campaña, así que vamos a empezar a escuchar un poco más las propuestas de ayer. Gracias. Tenemos muy buenas propuestas que ya después me gustaría ya plantearlas bien concretamente, cuáles son y los recursos que podemos juntar para nuestra ciudad, es que todo eso se puede dar sin ningún tipo y también es para crear fuentes de trabajo. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes, muy amables, muy buenas tardes. Gracias.